La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se avisó a un diciembre tranquilo, a pesar de quienes buscan generar caos. Diputados continúan negociaciones para intentar aprobar mañana un proyecto consensuado sobre ganancias. Vidal acordó con los estatales un aumento del 18% y dio por cerrada la paritaria para este año y 2017. Tras la derrota en el referéndum, Renzi presentó su renuncia, pero seguirá en el cargo hasta que se apruebe el presupuesto. Luego de la tragedia aérea, Chapecoense fue declarado por la Conmebol campeón de la Copa Sudamericana. ¡Suscríbete al canal!